Hemos visto que los recursos, hay dificultad para ellos. Nosotros estamos viendo en el tribunal cómo implementar mayores jueces y mayores salas para llevar a cabo nuestras diligencias. No todo es presupuesto, pero la intención es cumplirle a la ciudadanía. ¿Mayores salas dónde serían? Porque no hay como expansión en Tijuana. ¿Cuál sería el proyecto? Bueno, mientras se logra el tema de la escondida, ahí en las propias instalaciones donde antes eran las secretarías penales, ahí empezaremos a crear en una forma ahorita provisional nuevas salas. ¿Dónde mismo? ¿A un lado del penal? Efectivamente, a un lado del Cerezo, en las instalaciones propias. ¿Cuántos jueces nuevos se van a incorporar? Estamos ahorita viendo qué es lo que tendríamos que hacer con el presupuesto que se nos autorizó porque la necesidad de jueces es fuerte e igualmente nos acercaremos al gobernador porque hay una posibilidad de una ampliación gubernamental. Cuando tengamos nosotros cantidades, informamos con mucho gusto. ¿Pero el proyecto inicial de cuántos jueces es ampliado? Las salas necesitamos el mayor número que tengamos. Ahorita iniciaríamos con tres, pero lógicamente el interés es tener nueve jueces en la ciudad de Tijuana como mínimo.